¿Qué es un estudio más popular y de desarrollo de videojuegos móviles? Ganándose el aprecio y cariño de gran parte de los jugadores Siendo de los pocos estudios que pese a no distribuir sus juegos directamente La comunidad está al tanto de cuando un juego está a cargo de este estudio Y no solo eso, pese a ser una subsidiaria de Tencent es considerada la imagen de la compañía El sello de calidad y desarrollo de famosos títulos que han llegado a móviles gracias a este estudio Es lo que lo ha llevado a ser conocido como uno de los mejores estudios de desarrollo El día de hoy les traigo la historia de Timmy Studio Y de cómo se ha convertido en un éxito global Nuestra historia comienza en el año 2008 cuando Timmy Studio se llamaba Jade Studio Una pequeña compañía china que debutó en PC con un juego llamado Cuckoo Speed Conocido acá en América como G-Car o Speed Drifter Que aunque Garena sea la imagen principal de este juego en su versión móvil No dejan de ser solo los distribuidores Este ha sido considerado el juego de carreras más famoso en China Contanto con más de 700 billones de usuarios registrados Desde sus inicios hasta el 2013 Jade Studio se dedicó únicamente al desarrollo de juegos de PC Títulos como The Legend of Dragon, Assault Fire y Age of Gunslinger Estuvieron a cargo de este estudio Pero no fue hasta el 2013 que Jade Studio debutó en móviles con WeMatch y WeRun Títulos exclusivos de la aplicación de mensajería WeChat La aplicación perteneciente a Tencent por cierto Pero en 2014 todo cambiaría En el 2014 Jade Studio junto a OneLock Studio y Tianmen Jinjo Studio Se unirían para formar lo que conocemos hoy en día como Timmy Studio Y un año más tarde en el 2015 debutarían con su primer éxito en móviles Este juego es ni más ni menos que Arena of Valor Título que a día de hoy es considerado el juego que más ganancias genera a nivel global Alcanzando cifras de más de 728 millones de dólares Tanta popularidad alcanzó este juego que en el 2016 el estudio tuvo que crear la King Pro League Una competencia de este juego con más de 12 millones de dólares en premios Posicionando a Timmy como el estudio que más ganancias le generaba a Tencent Ese mismo año Arena of Valor llegaría al continente americano Aumentando significativamente su popularidad Tanto que inclusive llegaron a lanzar una versión para Nintendo Switch Lastimosamente esta versión estaba bastante desactualizada respecto a la versión de móvil Lo cual no se ha sido una oferta atractiva para aquellos que jugaban la versión original Aunque Timmy en este punto generaba bastantes ganancias El nombre de Tencent lo terminaba opacando Y a todo esto lo asociaban por crear una copia de League of Legends Pero agárrense porque 2018 sería el año en donde todos se recordarían de quién es Timmy Studio En el 2018 iniciaría la batalla campal por ver qué estudio sería recordado como el desarrollador de la versión móvil de PUBG Un juego que marcaría un antes y un después en esta comunidad Y que por supuesto levantaría la barra de calidad para los próximos títulos Para entrar un poco más en situación En este año los ports de juegos de PC eran casi inexistentes Decir que un móvil podría correr juegos como Fortnite era simplemente un chiste Y es por esto que cuando PUBG se anunció para móviles la gente no se lo podía creer Pero esto solo era el inicio Tencent Games era el encargado de desarrollar este título para móviles Así que lo que hizo fue lo siguiente Por un lado tomó a Timmy Studio Y por el otro a Lightspeed and Quantum Studio Group Y les dijo Tú y tú van a ser dos versiones distintas de PUBG Mobile Y así fue como nació PUBG Army Attack y PUBG Exiliari Exiliari Exiliara Team Battle PUBG versión Timmy y PUBG versión Lightspeed La versión de Timmy siempre se mostró como una versión superior a la de Lightspeed No solo a nivel estético que le daba mil vueltas Sino que contaba con un gameplay mucho más pulido Llegando a ser una adaptación mucho más fiel a la versión de PC Y lastimosamente la versión de Timmy perdió la batalla Pese a que la versión de Timmy era mejor Tencent decidió lanzar la versión de Lightspeed como global Cerrando por completo a los servidores de este juego Y así muriendo la mejor versión de PUBG que pudo haber salido Pero esto no acaba aquí Ya que la versión de Timmy no fue cancelada porque sí Sino porque a Tencent se le asignó desarrollar la versión de Call of Duty Mobile Este proyecto sería asignado a Timmy Studio Proyecto que tendría que aceptar y dejar a PUBG versión Timmy atrás El 18 de marzo del 2019 Activision anunciaría que estaría trabajando con Timmy Studio para el desarrollo de Call of Duty Mobile Y el 1 de octubre de ese mismo año saldría globalmente Una semana después anunciaría que Call of Duty Mobile rompió el récord a juego más descargado en su primera semana Con un total de 100 millones de descargas Sobrepasando el récord anterior perteneciente a Mario Kart Tour Ese mismo año sería nominado en los Game Awards como mejor juego móvil Categoría que también ganaría A estas alturas Timmy podía ser considerado uno de los mejores estudios de videojuegos móviles No solo porque su catálogo de juegos representaba éxito tras éxito Sino también porque la mayoría de estos juegos tenían popularidad en otras plataformas Un ejemplo de esto es Sensei Awareness Aunque siempre lo he considerado como un buen juego Su publicidad puede llegar a ser un poco asquerosa Pero esto no es culpa de Timmy Studio Sino de los distribuidores del juego Si no sabes la diferencia entre un distribuidor y un desarrollador Fácil y sencillo Si te pregunto quién desarrolla Call of Duty Warzone Muy probablemente me dirás Activision Pero Activision es solamente el distribuidor Mientras que el desarrollador de Warzone es Infinity War Pero de cara al público Activision es quien lo publica y quien recibe toda la fama Otro ejemplo es The Pokémon Company Quien anunció que estaría trabajando en un nuevo juego de Pokémon junto a Timmy Studio Y aquí hubo un problema Es que cuando se anunció que Timmy Studio estaría a cargo de un nuevo juego de Pokémon Al tener a Timmy Studio en un pedestal se pensaba que iba a ser un RPG No debería rimar porque yo también fui de los pendejos que pensó eso Pero luego anunciaron Pokémon Unite Un RTS barra MOBA que llegaría a móviles y a Nintendo Switch Y aunque no era lo que se esperaba Hay que admitir que el juego se ve bastante fresco No es el típico MOBA genérico Y ya se encuentra en beta Así que hay altas probabilidades de que lo veamos globalmente en el 2021 Pero si algo sorprendió a todos Es cuando Seneca anunció un nuevo juego de Metal Slut Desarrollado por Timmy Studio Y aquí ya no importa en qué plataforma juegue El juego se ve hermoso E independientemente que sea por nostalgia o no Hay unas ganas muy cabronas de querer jugar Aunque la versión de PUBG de Timmy no haya sido elegida Es un estudio que se ganó el corazón de todos nosotros Para bien o para mal nadie puede quitarle el éxito que ha tenido Por supuesto estaré pendiente de los nuevos proyectos de Timmy Studio a futuro Yo espero que les haya gustado esta recopilación Si les gustó el video ya saben que pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de los demás videos Recuerda que también puedes apoyarme uniéndote a los miembros del canal Con tan solo un dólar obtendrás beneficios como ver los videos antes que las demás personas Poder comentarlos con los emojis personalizados del canal Y por supuesto tendrás una medalla de fidelización Que cambiará dependiendo de la cantidad de meses que te mantengas siendo miembro Además de que si te conviertes en un miembro élite te saludaré al final de los videos Si quieres ser parte de los miembros del canal Solo tienes que darle al botón de unirse que aparece al lado del de suscribirse Y de esta manera podrás formar parte de los miembros del canal Yo soy Ezequias y nos vemos hasta la próxima